Muy bien amigas, para hacer estos pastelitos que también voy a colgar en el arbolito, son súper bonitos, vean estos, lo único que necesitan es esponja de esta, creo que se llama esponja floral o foam floral, lo venden en las mercerías, foamy de este multicolor es muy importante, hay de diferentes tonos, dependiendo de los colores que vas a utilizar en tu pino, puedes pedir, por ejemplo, hay de estos tonos, hay de puros multicolor rosa, hay otros tonos que le llaman baby, creo que este es el mixto, y hay otros, fashion, verde, cielo, combo, entonces este, ahí tú eliges el que más se parezca a los colores que vas a utilizar, o a los que tú quieras, para hacer como que el relleno del pastel, también foamy diamantado de los colores que tú quieras, y pues cositas para decorar, como pueden ser pompones, y bueno, la demás decoración también está hecha con foamy, así que vamos a hacerlos, vamos primero a cortar dos triángulos de la espuma, o foam, ya que tengas tus dos pedazos, los vas a pegar, para hacer una rebanada más gruesa, o si quieres, puedes hacerlas así, este, delgaditas, pero yo los voy a hacer así, para que me queden fresas como este, a continuación vamos a forrar esta parte, y esta parte con el foamy multicolor, esta parte no, porque se supone que debe de ir del color que es el betún, que va acá arriba, el color que simula al betún, yo se lo pego así, y luego ahorita ya que esté pegado, le recorto lo que sobra, ahora le voy a pegar esta parte de aquí, y la parte de atrás, con un foamy diamantado, ya está, vean, y miren, en los otros, para hacer estas como divisioncitas, utilicé el mismo foamy, las recorté en tiritas bien delgaditas, y este también lo hice con el foamy, pero ahora voy a hacer otra forma con el silicón caliente, voy a hacer el betún como que está chorreando aquí, y luego ya cuando seque, lo voy a pintar con la pintura acrílica, creo que tal vez puede que se vea un poquito mejor, y además se me hace más fácil que esté recortando el foamy, y las tiritas están delgaditas, y vean cómo quedó, ya están también las tiritas puestas aquí, nada más para pintarse, Ahora, para simular el merengue que lleva aquí la rebanadita de pastel, lo que voy a hacer es cortar una tira de foamy, del color que quiera, y luego lo voy a hacer enrollar, y luego con una plancha, lo vas a empezar a dar como que calorcito, para que el churrito se quede formado, ya nada más lo vas a cortar y lo vas a pegar aquí, y el confetito de colores que lleva aquí arribita, yo lo hice con este mismo foamy, simplemente corté tiritas bien delgaditas, así, y luego ya las tiritas nada más las cortas, después le voy a poner pegamento blanco aquí, y ponemos, muy bien, los caramelos estos se hacen solamente enrollando tiras de foamy, o si quieres hacer un caramelo multicolor, puedes enrollar una tira de estas del foamy multicolor, y fíjate cómo va a quedar, y queda padrísimo, ya se lo puedes pegar tú aquí al pastelito, yo a este no le voy a poner nada, porque ya tiene mucho confeti, pero lo voy a usar para otros, bueno mejor si se los puse, no te olvides al final de ponerle el ganchito, para colgarse, como hicimos en las otras manualidades, pones un alambrito así en forma de U, y lo encajas, estos también tienen su alambrito, y bueno aquí ya tengo terminados algunos, miren este de una cerecita, la hice como, con la técnica que usamos para hacer los pop-its de foamy, así hice la burbujita, y bueno pues aquí están, este otro, y así nos están quedando nuestros pastelitos, hasta se ven muy antojables, ¿verdad? para esta idea, me fui a buscar todas esas esferas viejitas, que ya se van quedando como rezagadas, ahí sueltas, en donde guardamos todo lo navideño, este que ya, por ejemplo estos ya no tienen su, su deste para colgarse, pero bueno ahí le arreglamos, y le ponemos un ganchito, porque las vamos a renovar, y a hacer que queden con la temática, de nuestro árbol de navidad, que es la dulcería de santa, o candila, antes que ya le cambié el nombre, y me gusta más la temática, que sea la dulcería de santa, y bueno, lo primero que voy a hacer, es por ejemplo, estas esferas, no las voy a pintar, porque creo que están en el tono correcto de rosa, y todas las demás, si las voy a pintar, con los colores que ya sabemos, que van, lo primero que voy a hacer, es con una lija, realmente no sé si sea correcto, pero le voy a quitar un poco la pintura, a las esferas, la pintura que ya traen, porque dicen, yo casi nunca hago esto, pero dicen que se agarra, se puede adherir mejor la otra pintura, bueno pues ya tenemos una aquí, no totalmente raspada, pero si medio raspada, yo espero que eso ayude, a que esta pintura se adhiera mejor, realmente no sé cómo vaya a funcionar, o cómo vayan a quedar, porque esta es pintura acrílica, me hubiera gustado más, utilizar pintura en aerosol, pero no tenía, y pues ya no iba a gastar, a las esferas que pintaste, con pintura acrílica, te recomiendo que al terminar, les des una capa, ya sea de pegamento blanco, de esmalte transparente, o de laca transparente, o en este caso, voy a utilizar el esmalte acrílico, en aerosol, para que, porque si no, la pintura, con cualquier rosadita, se te va a raspar, entonces es mejor, mientras secan las demás esferas, les voy a enseñar, lo que vamos a hacer, con cada una de ellas, y ahí disculpen mis manos, pero ya estoy muy apurada, por terminar estos videos, entonces, lo primero, vas a poner, le vas a comprar unos capacetes de estos, para hacer quequitos, y se los vas a pegar a las esferas, por aquí abajo, ya que tenemos así nuestra esfera, vamos a hacer por toda la parte de arriba, como simulando betún, que se escurre, con el silicón, ya que esté seco el silicón, si quieres, lo puedes pintar de blanco, y charán, ya están aquí terminadas, algunas de nuestras esferas, renovadas, miren que bonitas, han quedado, la verdad, es que si tienes muchas esferas viejitas, que ya quieres, darles un cambio, la verdad, es que en el video, no se, no les hace justicia, el video, pero en persona, se ven muy, muy bonitas, se los prometo que sí, vean, obviamente, si no las pintas, van a quedar mucho mejor, como estas, que no requirieron que yo, que las pintara, pero es que si no pintaba, estas estaban con colores, muy oscuros, y no, no iban a combinar, iban a desentonar, entonces miren, o igual pueden comprar esferas baratas, de los colores que necesiten, para que no las tengan que pintar, y ya nada más, les hacen su decoración, para que parezcan unos quequitos, o unos pastelitos, vean.